Hoy le tengo una sorpresa a mi hijo. Le traje a toda la banda a su salida de sexto. Meñito, espero que te guste esta sorpresa que te tengo, mijo. Yo sé que siempre me has dicho que venga a cantar a tu escuela. Y yo le decía, es que me da pena. Y decía, llévate la guitarra, papá. Es que te quiere escuchar el director y los maestros. Le dije, me da pena. Pero es que estaba preparando un momento especial. Así que hoy nos trajimos a la banda. Y pues vamos a llegarles de sorpresa a ver qué sucede. Así que me traje a toda la banda a la inesperada de Mazatlán, Sinaloa, viejo. Mi hijo no se lo espera. Y pues vamos a ver la reacción de mi hijo, de sus compañeros, de los maestros. Vamos a ver qué sucede. Ahí está el sonido. Hay que se pongan ahorita. Que entren ya tocando por atrás. Y que agarren el sonido. Y que se pongan aquí. Ahí para que se vea algo más chido. El gusto es mío. Qué nervios, qué nervios. Estoy nervioso, compa. Déjense que ir la greña, muchacho. Mi compa va. Eso, compa. Hombre, es que resolvemos, viejo. Eso resuelve. Ándale inesperada, viejo. Ándale inesperada. Vámonos, compa. Cuéntale, viejo. Vamos a ver. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! La neta plebada llegó un momento donde las cosas se pusieron un poco tequileras Pero nos acordábamos que estábamos en una escuela y que nos teníamos que portar como la gente decente Este amor, este amor, este amor, este amor, este amor, este amor, este amor Pues fue un regalo que le di de todo corazón a mi hijo, fue una sorpresa que no se lo esperaba Durante todo el ciclo escolar me dijo Papá, ve a cantar en el Festival de las Mamás En el Festival del Día del Niño Siempre quería que fuera a cantar Y no quería irme sin cumplirle ese deseo a mi hijo De ver a su papá cantando en su escuela Así que de todo corazón Espero que te haya gustado, mi hijo Muchas gracias, viejo Por otra vez ser conmigo De las Meño Aventuras Muchas gracias por la invitación Mi compa Meño La verdad que estamos bien contentos Siempre de estar con usted En las aventuras, la neta Nos las pasamos siempre bien, bien, bien ¿Cuál será la próxima aventura Que se va a aventar la inesperada Meño Segovia? Viejo, espere, espere, la gente La neta que se viene algo bien machín Algo bien loco, viejo Vamos a dejarlo ahí para que lo piense la raza Mándale la inesperada, plebada Gracias, plebones Compa Meño Segovia, chachai Amigos, viejo Amigos, viejo